¿Cómo es posible que en el Ministerio de Obras Públicas hay guardado ahí una cuenta de banco 13 mil millones de pesos porque la ineficiencia de ese Ministro de Obras Públicas y su gente que hoy estamos a 14 de noviembre y solamente faltan 49 días para finalizar el año y en ese Ministerio a la fecha de hoy solamente se ha ejecutado el 50% del presupuesto porque no han tenido la capacidad para invertir, para gastar los millones, los dineros que le dejaron ahí. ¿Cómo es posible? Porque señores, salgan a dar ese dinero, salgan a hacer carreteras, a hacer puentes, a reparar avenidas. ¿Pero cómo es posible que tienen el dinero ahí y no lo invierten? ¿Y usted cree que ellos no tienen el dinero? ¿13 mil millones? ¿Usted cree todo lo que le dicen? No, pero es la ejecución. Hay una ejecución de presupuesto que se debe subir al portal de transparencia todos los meses. ¿En papeles te lo suben? Pero en papeles, en papeles. ¿Y quién le pasa revista a eso? Solo se ha gastado el 50% ¿Y la Cámara de Cuentas chequea eso? ¿Quién le pasa revista a eso? Cámara de Cuentas, Contraloría. ¿Y qué ha dicho la Cámara de Cuentas? Es que hay una institución que se llama Contraloría. Sí. Que si usted no ejecuta, no le da el dinero. Sí. Porque el control del dinero lo tiene Contraloría. ¿Y quién nombre es Contralor? ¿Y quién nombre es Contralor? A un ministro que puso el presidente de la República. Ah, pero eso es que no es una orden del presidente. Eso es el ministro que es incapaz de gastar lo que él presupuestó. O sea, ese ministro dice, mira, yo necesito a su... Porque el ministro que hace el presupuesto. Y es Rijo Presbol, el encargado del presupuesto, el que distribuye el presupuesto. Rijo, Rijo, un tránsfuga de los 12 años de Balaguer. Pero olvídese de eso. El problema es que... Es que hay un dinero ahí... Oye, oye, eso tú tienes que hacerlo como los perritos. Tú tienes que buscarle pedigrí a la gente. Para tú creer, para tú... Pero que sea tránsfuga o no, no te dice a ti que tú vas a dar con un cargo. Porque sea tránsfuga o no, esto no quiere decir que él no va a gastar el presupuesto. Aquí sí, en este país sí, en este país. Pero usted sabe que en La Vega, la autopista, hay un puente que se cayó. Ahora a mí me gusta todo eso, porque yo estoy cansado de decirle a usted aquí en el programa que este es el peor gobierno que hemos tenido en los últimos 50 años. Y usted comienza así. No, Luis Abinadero, un hombre bueno. No, porque yo creo que... No, pero déjalo ahí. No, pero esto es un país... Óigame. Pero es que la avenida de la carrera ahí hay un derrumbe. Y no lo han solucionado. Porque esto es pésimo. Pero tienen millones. Porque el gobierno no sirve ni para eso. Pero que lo... Aquí no hay nada funcionando en este país. Señores, están haciendo un censo y Dios que nos coja confesado con el censo. Deje eso ahí, espérese. Deje eso ahí, véalo ahí. Vamos ahora. Usted de una vez me dice, déjelo ahí. Es que no estamos ahí. ¿Dónde estoy ahí? Ese tema más adelante. Déjelo. A que todo lo que usted diga del centro es negativo. A que no tiene nada bueno que decir del centro. Este gobierno no sirve para nada. Pero estamos en obras públicas. En Moca... Donde sea. En Moca tienen un mes protestando por el arreglo de la carretera que comunica Moca-Salcedo. Principalmente por el tramo de Guauci. Entre Guauci y Las Lagunas. Un mes protestando por el asfaltado. Entonces el ministro tiene dinero guardado ahí. Y no va a asfalto ese trillo, ese pedacito. Las carreras... Las carreras saquen un derrumbe. Pero es que usted no cree. Tiene el dinero guardado y no lo usa. Es que usted cree todo lo que le dicen. Es que está ahí el dinero. No está ahí. ¿A qué lo hicieron el dinero? No está ahí. ¿Y dónde está? Eso es... Amando un trompo. Pero lo que a él sí al señor le más se le conviene. Usted no lo ve que está... Que usted me quiso decalificar también. Porque usted es experto en querer... Porque viene contra mí ahora. No creer... No creer... Usted que está todos los días contra mí. Yo le dije a usted... La campaña que tiene... Óigame, óigame, óigame. Si usted dice que ellos no lo están gastando en obra de dinero que tiene, entonces todo ese dinero es para pagarlo de publicidad. No, tampoco está invertido en publicidad. Pero mire... Es que para pagar la publicidad hay que llevar eso a compra y contratación, hay que llevarlo a Contraloría para que pague. Entonces la cantidad de promoción que tiene... No, no, no. Eso se está gastando. Oh, carajo. Pero le explico... Pero le explico... Que no se está gastando y que se está gastando. Le explico... Amo, yo no lo entiendo. No, no, no. Le voy a explicar. Usted vino lunes. Usted quiere explicarme de todo. Pero cuando yo quiero explicar algo, nunca puedo terminar. Sí, pero yo lo voy a dejar terminar, pero le explico algo. Señores, ustedes no han visto la cantidad de promoción que hay en toda la televisora nacional de la vaina esa de que la autopista del 9 a Montecristi. Es que eso está entre los gastados. El presupuesto en publicidad está... Eso comenzó en día pasado. Pero está en el presupuesto y se ejecutó ese presupuesto la publicidad. Lo que yo estoy hablando es de un dinero que está ahí y que no se ha mostrado que se ha ejecutado ni nada. Pero que dice usted que está ahí, porque usted lo cree. Usted cree toda la baba que esta gente habla. Usted cree toda la baba que le hablan a esa gente. Usted cree toda esa baba. ¿Y la institucionalidad entonces? No hay institucionalidad. Pero yo eso lo vivo diciendo. En día pasado nosotros tuvimos una discusión usted y yo que yo le decía a usted que aquí no hay una institución que funcione. ¿Quién es quién? Ahora con Delvis Durán y Roberto Tineo.